Los obispos de la provincia eclesiástica Valentina, integrada por las tres diócesis de la Comunidad Valenciana y las tres de las Islas Baleares, encabezados todos ellos por el Cardenal Cañizares, han celebrado la visita al Límina en Roma, donde han sido recibidos por el Papa Francisco. En la audiencia con el Santo Padre cada obispo presentó un informe sobre el estado de la diócesis, así como en cada una de las congregaciones vaticanas y dicasterios donde mantuvieron encuentros. La visita al Límina es la visita que todos los obispos católicos deben hacer cada cinco años a Roma. Además comprende la peregrinación a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo como expresión de comunión eclesial y el encuentro con el Papa como sucesor de San Pedro. Con motivo de la visita, el Cardenal Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares se dirigió a la diócesis pidiendo a los fieles cristianos de Valencia reavivar su comunión con el Papa y aumentar su afecto filial hacia él, recordando las palabras de cariño entrañable que el Papa siempre ha dirigido a Valencia. Durante estos días, el arzobispo presidió una misa en la Basílica de Santa María la Mayor y fue interlocutor en varias reuniones, entre ellas el encuentro con la sección para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado del Vaticano, del culto divino y la Congregación para la Educación Católica. La visita concluyó con el encuentro de los obispos con el Santo Padre para contarle cómo ha ido evolucionando la diócesis en los últimos cinco años, en este caso siete, ya que la visita fue aplazada por la pandemia. Junto a los obispos de nuestra provincia también viajaron los obispos de algunas de las diócesis de Cataluña. A su regreso, el cardenal destacó la cordialidad y transparencia en el diálogo en todos los asuntos tratados, especialmente temas que preocupan en estos momentos a España, como los referentes a la libertad religiosa, la enseñanza religiosa, los acuerdos Iglesia-Estado y la evolución laicista debido a la cultura actual. También transmitió un mensaje esperanzador para la Iglesia Valenciana.